El Pentágono advierte con la solemnidad de un augurio maldito, la derrota de Ucrania desencadenará un torbellino de destrucción que amenaza con arrastrar a Rusia y la OTAN a un enfrentamiento catastrófico, un choque de titanes cuyas consecuencias podrían ser tan devastadoras que el mapa político de Europa se vería teñido de rojo, no por la sangre derramada sino por el fuego y la ruina que dejaría a su paso. El Pentágono lanza una advertencia brutal contra Rusia y advierte que la derrota de Ucrania amenaza con un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Según los expertos la OTAN solo espera a la orden para lanzar sus misiles contra Rusia, lo cual sería un error fatal ya que Rusia respondería descomunalmente. La derrota de Ucrania daría como resultado un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, destacó el secretario de defensa estadounidense Layo Daustin, calificando de muy preocupante el avance diario de las tropas rusas. Ahora todo el mundo ve quién es el agresor, es Washington, comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso María Zajárova. Si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN deberá enfrentarse a Rusia. Cada día vemos que los rusos siguen presionando y ganando territorio, declaró Layo Daustin en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El titular advirtió que sin la renovación de la ayuda estadounidense Ucrania seguirá en desventaja. Por su parte, María Zajárova respondió a las palabras de Austin sobre un posible enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Es una amenaza directa a Rusia o un intento de inventar una excusa para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos casos son una locura, pero ahora todo el mundo puede ver quién es el agresor, es Washington, expresó la vocera. Los expertos afirman que el ataque de la OTAN a Rusia desencadenaría una danza macabra de destrucción nuclear que arrastraría consigo el destino de toda la humanidad hacia un abismo sin retorno. Bajo el resplandor de los misiles balísticos, las ciudades se convertirían en sepulcros ardientes donde las llamas devorarían sin piedad todo a su paso. En el abismo del conflicto global, la escalada hacia la aniquilación total alcanza su punto culminante, con la decisión implacable de Rusia de devolver el golpe de la OTAN con un diluvio de fuego nuclear. Desde los rincones más oscuros de los arsenales rusos, los titanes del apocalipsis son liberados, lanzándose al espacio con la ferocidad de un dios vengativo. La respuesta de Rusia al ataque de la OTAN sería fulminante. Los comentarios de Macron pusieron de manifiesto las divisiones y desavenencias occidentales. El planteamiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en torno a que la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, podría tener que enviar tropas a Ucrania, fue recibida con críticas y hasta burlas. El pasado 27 de febrero, una conferencia de líderes europeos, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que no descarta el envío de tropas de los aliados occidentales al territorio ucraniano, y anunció una coalición para la entrega de misiles del ejército de Ucrania. Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada, pero no hay que excluir nada, declaró Macron. Sin embargo, varios integrantes de la OTAN descartaron la posibilidad de un respaldo en el terreno al país que ha sido de un conflicto armado desde hace ya más de dos años. Pero si las declaraciones del dirigente francés pretendían enviar una firme advertencia al Kremlin, fracasaron estrepitosamente, de hecho, consiguieron todo lo contrario. Para recosijo del Kremlin, los comentarios de Macron pusieron de manifiesto las divisiones y desavenencias occidentales, sembrando el pánico sobre la situación militar en Ucrania, publica Político en un artículo. El canciller alemán Olaf Scholz encabezó al grupo de líderes europeos que no estaban de acuerdo con la afirmación de Macron de que la OTAN no ha descartado el envío de tropas. Scholz declaró explícitamente que los gobiernos occidentales habían acordado que no habrá tropas terrestres ni soldados en suelo ucraniano que sean enviados ahí desde estados europeos o estados de la OTAN. La respuesta rusa tampoco se hizo esperar. Funcionarios de ese país se apresuraron a ridiculizar a Macron. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, se burló de él por su incontinencia verbal. Pero la respuesta más dura fue la del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Advirtió el 29 de febrero a los países de Occidente que no envíen tropas a Ucrania porque las consecuencias de tal decisión serían trágicas, afirmó. En su discurso anual sobre el estado de la nación Putin, dijo que las consecuencias para los posibles intervencionistas serían trágicas y advirtió que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. De acuerdo con Político, la sugerencia de Macron destaca como una flagrante interpretación errónea, no solo de sus homólogos, sino también de un público europeo cada vez más inquieto acerca de hacia dónde se dirige el conflicto. Una importante encuesta realizada en 12 países de la Unión Europea, encargada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y publicada la semana pasada, revela que solo el 10% de los encuestados cree que Ucrania puede derrotar a Rusia, mientras que el 20% predijo una victoria rusa. Además, solo el 31% de los encuestados se mostró a favor de que Europa apoye a Ucrania, hasta que recupere el territorio perdido, mientras que el 41% se mostró a favor de que Europa empuje a Ucrania a negociar un acuerdo de paz con Rusia. Finalmente, Político asegura que esta situación deja a Ucrania en una situación desesperada. Corta de mano de obra y municiones, no estará en condiciones de montar un contraataque serio este año. Por otro lado, el jefe de la ONU llama a aliviar deuda de países latinoamericanos para enfrentar la pobreza. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres, comentó que los países latinoamericanos necesitan aliviar su deuda para poder tomar acciones contra el hambre y la pobreza. Necesitamos solidaridad para el desarrollo sostenible. Millones de personas en la región de América Latina y el Caribe enfrentan pobreza y hambre. Muchos países están sometidos a la deuda y el sistema financiero no ha respondido con una red de financiamiento a los países. Los países de ingresos medios tampoco han sido ayudados. No reciben beneficios y alivio de deuda. Esto debe cambiar, enfatizó Guterres, durante el inicio de la octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Además, señaló que se debe avanzar en una reforma de la arquitectura financiera global, debido a que la actual es injusta e inefectiva. ¡Gracias! ¡Gracias!